¿Qué significa este nuevo escalón en tu carrera? Nada, este es un escalón, uno de muchos, Dios mediante, que vamos a seguir trabajando para eso. El año tuyo, ¿cómo lo define esta primera mitad de temporada 2024? Defino que es una buena mitad que tuve, y nada, vamos a seguir trabajando para eso, para ver cómo terminamos la liga. ¿Y sobre el equipo de Cleveland? Perdón. ¿Sobre el equipo de Cleveland, qué me tiene que decir? Nada, que vamos para adelante, y Dios mediante, vamos a luchar por ser campeón este año. Muchas gracias. De nada.